Música Una ilusión para seguir viviendo Una pasión para seguir sintiendo No sufras más, que te daré mi amor Porque yo sentí dolor en mi corazón Enamórate, enamórate Enamórate, enamórate Olvida el pasado y vuelva a querer Enamórate, enamórate, enamórate Olvida el pasado y vuelva a querer Una razón encontrará su vida Un nuevo amor para curar heridas No sufras más, que te daré mi amor Porque yo sentí dolor en mi corazón Enamórate, enamórate Enamórate, enamórate Olvida el pasado y vuelva a querer Enamórate, enamórate Enamórate Olvida el pasado y vuelva a querer Enamórate, enamórate Enamórate Olvida el pasado y vuelva a querer Vamos a ver si se acuerdan Olvida el pasado y vuelva a querer